Yo siempre estoy lista. Eso. Bueno, fue un día que salí yo de la primaria, iba llegando a casa después de haber jugado mucho tiempo y recuerdo que me andaba del baño, pero por estar jugando no quise ir al baño. Entonces llegué a mi casa, dejé mi mochila, dejé mis cosas de la escuela, me fui corriendo al baño entre el sanitario. Bueno, ya no, me acuerdo que fue una desesperación porque me la pasé jugando y estaba haciendo mis necesidades, obviamente. Cuando intento levantarme, alguien me sujeta del cuello y me regresa. Cuando de repente, pues, quise gritar, quise abrir el pasador, no podía, y literal en una jalada lo hice, salí corriendo, llegué con mi mamá, le dije a mi mamá lo que había pasado y no me creían, era algo así como que, no, no es cierto. Y yo, claro, mamá, sí, sí es cierto, claro, es cierto. Total, al siguiente día, mi mamá me dijo que traía en la falda del uniforme por detrás y me levanté la falda y traía dos moretones demasiado grandes donde me levanté para hacer, haz de cuenta, hago esto en el baño, hago esto para levantarme y me sentaron. O sea, otra vez, el golpe. O sea, eran del golpe en el sentón. ¿Segura que era eso? ¿No era excremento o algo? Estoy más que segura porque era muy difícil. O sea, para mí tenía que fue 10 años y yo no creía y sigo, o sea, respeto, ¿verdad? Que sé que como hay cosas buenas, hay cosas malas, pero nunca me ha pasado absolutamente nada, nada más eso extraño. Y sí me... ¿Sugestionaste? Me sugestionó que yo por más de un año no entré a ese baño, no pasaba por ese cuarto, me rodeaba el pasillo, subía unas escaleras, o sea, por no entrar. Hasta después fui creciendo, como que madurando, dejándolo atrás y como ya no me pasó algo paranormal, ya se me fue olvidando. ¿Qué sentiste que fue en ese momento? ¿Realmente una persona ahorcándote? Sí, o sea, en realidad sentí... Estrangulante. Como si alguien estuviera aquí adelante. Me levanto y me agarra de aquí así y para atrás. O sea, de frente, no de espaldas. Sí, no, de frente. Entonces me agarra y yo me quedo así, o sea, en el momento no veo nada, intento gritar, intento manotear, no podía, me quedaba aquí así intrincada hasta que abrí el pasador y me salí literal corriendo sin la ropa. O sea, con el short falda, porque tenía un short falda abajo y corrí con mi mamá y mi mamá, no, no, te has de haber caído, te mareaste. O sea, pero realmente no te creyeron tus papás. No me creyeron hasta que pasan los días y mi mamá, a ver, ven para acá, Rui. Y luego, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué traes aquí? Entonces yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Sí me dolía. Traía en las dos piernas las marcas, o sea, los dos moretones, hijo, como mi mamá me creyó. Y de hecho, cuando me dijeron, tienes que sacar algo paranormal, yo, mamá, no me ha pasado nada y mi mamá, lo del baño. ¿Lo tapaste? No, ya. No lo tapé. Me pasó eso. Entonces yo creo que es lo único que me ha pasado paranormal y en realidad no me gustan esas historias, no me gustan las películas. ¿Y llevaron a alguien a revisar si había algún ente viviendo, algún, pues, fantasmita rondando la casa? No, porque en realidad no le tomamos, o sea, yo sí me sugestioné, pero mis papás no le tomaron tanta importancia. Entonces solo lo dejaron pasar y de hecho no he vivido otra cosa paranormal. No me gustan esos temas, no me gustan las películas de terror, no me gustan, porque me sugestiono muy rápido. Después veo una película de terror, digo, ¿qué necesidad pagar ir al cine a ver una película de terror y salir toda tensa así? Y en la noche estoy dormida y de repente se me viene... Una imagen o algo. Bueno, tenía una enfermedad en el corazón que se llama espasmo del sollozo. Entonces a mí de repente yo salgo y si alguien me llega a asustar muy fuerte y es demasiado impacto, se me va al aire y puedo caer en un infarto. Como cuando te llevó la foto de niña en los tacos. Ese no es un infarto. Ah, bueno, perdón. Pero entonces, o sea, sí me da miedo y de chica me daba más miedo. Dicen que ya grande esa enfermedad pasa, es como cuando los niños lloran y se les va al aire. Y ya no me ha pasado últimamente, pero vivo con el miedo que le está la película de suspenso. El susto. Salga algo en realidad fuerte y me paralice. No, ¿para qué me quiero morir gratis? ¿Para qué le buscas? Sí, ¿para qué le buscas? Como quien dice la clásica historia de que se te subió el muerto, ¿no? Que muchas gente dicen que se te subió el muerto.